¿Qué es lo que esperamos? En este caso, esperaríamos un Ministerio Público eficiente, hoy la carga de la prueba la tiene el Ministerio Público y tendrán que ventilar su proceso en los tribunales de justicia. Yo no puedo nada más que sentirme con pena porque a nadie le gusta que alguien se le venga a cárcel. De hecho, a mí me tocó ir una vez así y no es agradable. No puedo sentirme contento, pero sí puedo sentirme complacido de que el Ministerio Público cumpla con su deber en este o en cualquiera de los casos que tenga que ver con el combate a la corrupción, al tráfico de ilícitos, al tráfico de influencias o al tráfico de dinero producto del narcotráfico. Creo que en cualquiera de los casos lo que menos podemos hacer los guatemaltecos es sentirnos complacidos. Esperamos que el Ministerio Público tenga las suficientes pruebas y puedan hacer los cargos correspondientes. Gracias a Dios la justicia se está haciendo en el momento oportuno. No tengo nada que ver yo, así que no me pueden decir que hice algo porque ni siquiera estaba en Guatemala. No tengo nada que ver yo, así que no tengo nada que ver yo.